Hola doramaníacos y doramaníacas, bienvenidos un día más al canal. Hoy les hablaré de las últimas novedades del mundo de los dramas chinos y hongkoneses y de algún que otro cotilleo, así que vamos a ello. Hoy comenzamos con Fan Chen Chen, que ha recibido duras críticas. Desde que comenzó a emitirse, el drama Romance in the Alley ha obtenido mucho cariño por parte de los espectadores. Sin embargo, hay un aspecto de la serie que no gusta a la audiencia, Chuang Tunang, el personaje al que interpreta Fan Chen Chen, del que los críticos dicen que le falta profundidad y que parece un personaje plano. Fan Chen Chen ha aceptado humildemente que el drama ha recibido críticas de lo más diversas, pero no cree que eso sea nada malo porque significa que están hablando de él. Tras muchos comentarios negativos, el actor de 24 años ha prometido que reflexionará en los aspectos que han criticado, que hará cambios y que intentará mejorar. Romance in the Alley cuenta con un reparto estelar que incluye a actores relevantes como Yen Mi, Li Quan Che, Guo Xiao Tong y Chen Xin, junto a un elenco de actores más jóvenes. Los internautas chinos aseguran que Fan Chen Chen llamó la atención y describieron su actuación como muy rígida porque sienten que perjudicó al personaje de Chuang Tunang al interpretarlo de un modo unidimensional en lugar de retratar su crecimiento mientras se adapta a los nuevos tiempos. Fan Chen Chen debutó como parte de los grupos de Idols 9% y Next7 en 2018. Luego se aventuró al mundo de la interpretación y debutó como actor en 2021 en el drama The World of Fantasy, también conocido como Spirit Realm o El Mundo de los Fantasmas. Este año trabajó también en el éxito de taquilla Pegasus 2. Fan Chen Chen es el hermano de Fan Bingbing, pero se ha hecho un nombre por sí mismo en el mundo del entretenimiento, dado que también participa en programas de variedades. El actor ve las críticas recibidas como algo positivo y de hecho se comenta en la industria del entretenimiento chino que su equipo ya ha contratado a un profesor de actuación y que Fan Chen Chen acudirá a clases intensivas durante los próximos meses. Como les he comentado en varios vídeos, desde hace meses la apariencia de Chao Luzú ha generado un amplio debate en internet en China. Algunos internautas han estado diciendo que sus facciones han cambiado y que antes estaba mucho más guapa que ahora. Recientemente, en una transmisión en directo, la actriz abordó ese tipo de comentarios asegurando que no sabe si estar feliz o no. Chao Luzú dijo Últimamente todo el mundo ha estado diciendo que antes me veía mejor, pero en aquel entonces nadie decía que me veía bien y ahora están diciendo que antes me veía bien. ¿Debería estar feliz o no? Parece que la gente se ha dado cuenta de eso ahora. Añadiendo un toque de humor al asunto, dijo Entonces, en realidad antes era guapa, ¿verdad? Que den un paso al frente todos los que me llamaron fea. Chao Luzú es una de las actrices más populares de su generación. Aunque es joven, ha estado cambiando de estilo para tener una imagen más madura. Esta tampoco es la primera vez que Chao Luzú aborda este tipo de comentarios, puesto que desde hace unos meses muchos internautas han estado diciendo que su transformación se debía a una cirugía plástica. Cuando dijeron eso, Chao Luzú dio un paso al frente y dijo que ahora parece más guapa debido al trabajo duro, a la pérdida de peso y al maquillaje. El actor Fei-Chi Ming interpreta a uno de los personajes del drama Juego de Amor en la Fantasía Oriental o Love Game in Eastern Fantasy y se ha visto envuelto en una controversia debido a rumores de que presuntamente el equipo de producción le había dado escenas extra a su personaje, convirtiéndolo en el tercer protagonista masculino. El propio Fei-Chi Ming abordó los rumores en las redes sociales negando la existencia de escenas añadidas y aclarando que él no es el tercer protagonista masculino de la serie. El actor escribió No soy el tercer protagonista, no lo soy, no hay escenas extra, creedme, seguid viéndolo para que os sorprendáis, compartid esta publicación y enviad una fruta feliz a 100 internautas. A pesar de que al comienzo los seguidores de la serie estaban muy contentos, según llegaron a la mitad del drama, algunos han empezado a quejarse de que la trama ya no es tan interesante y de que hay mucho contenido de relleno para extender los episodios o para destacar a ciertos actores. En el caso de Fei-Chi Ming, algunos espectadores sienten que su personaje, Zhao Ruo-Xi, presentado para destatar los celos de Mu Shen, al que encarna Ding Yu-Shi, parece innecesario porque ya se supone que Ling Yu, la protagonista, está interesada en Liu Fu-Yi. Además, Zhao Ruo-Xi solo se menciona brevemente en la novela original y tiene un papel menor. Aún así, la respuesta de Fei-Chi Ming parece asegurar a los fans que no se han añadido escenas extra, lo que sugiere que las acusaciones podrían haber sido una reacción exagerada. Y esta semana tenemos un nuevo cotilleo sobre la relación de Huang Xiaoming y Ye-Ku. Recientemente, han surgido rumores en internet en China de que la pareja había roto. Sin embargo, el paparazzi Liu Da-Chui publicó el 8 de noviembre un vídeo en el que Ye-Ku acude a hacerse un chequeo al hospital, mientras Huang Xiaoming esperaba a cierta distancia. Según Liu Da-Chui, el vídeo se tomó a mediados de octubre y presuntamente Ye-Ku ya estaba embarazada. Al contrario de lo que sugieren los rumores, el paparazzi señaló que los dos parecían estar en buenos términos, dado que Huang Xiaoming incluso compró una batata asada para Ye-Ku tras su examen médico. Además, añadió que Huang Xiaoming estaba comparando precios de carritos de bebés, dando a entender que el actor estaba esperando con entusiasmo la llegada del recién nacido, algo que también contrasta por completo con los rumores de que Huang Xiaoming y Ye-Ku habían roto y que Huang Xiaoming le había pedido que abortara y una compensación por haberlo engañado. Los internautas se mostraron escépticos ante la información de Liu Da-Chui. Muchos dudaban de la veracidad de la noticia y se cuestionaban la motivación del paparazzi para publicarla. De hecho, algunos incluso le preguntaron si hablaba en nombre de la pareja o si Ye-Ku le había pagado para que hablara bien de ella. Por otro lado, mientras Ye-Ku ha anunciado que deja las redes sociales, según piensan algunos para apaciguar los rumores, su ex marido, Marx Wong, ha anunciado que planea demandarla. Marx Wong ha asegurado que Ye-Ku creó rumores para dañar su reputación, ha negado haberle sido infiel y ha añadido que no permitirá que usen su nombre para limpiar la imagen de Ye-Ku. Según él, Ye-Ku no le dio dinero para silenciarlo y firmó un acuerdo por consideración a sus hijos, cuya custodia tiene Marx Wong. Marx también desveló que Ye-Ku no dejó su matrimonio con las manos vacías porque todo el dinero que se ganó mientras estaban casados estaba a nombre de ella, pero como Ye-Ku no tenía participación en su empresa, no podía recibir dividendos ni ningún otro beneficio adicional. El ex marido de Ye-Ku acabó su comunicado suplicando a los internautas que dejen de escribir sobre él porque es una persona anónima, no quiere ser famoso y solo sintió la necesidad de pronunciarse porque continuaba el revuelo en internet y quiere pasar página y vivir una vida tranquila. Mao Yan ha felicitado tanto a la historia de la chica perla o The Story of Belle Girl, protagonizado por Chao Lu Su y Liu Yuning, como a Juego de Amor en la Fantasía Oriental o Love Game in Easter Fantasy, protagonizado por Esther Yu y Ding Yu Su, porque ambos dramas sobrepasaron los 200 millones de visualizaciones a fecha 5 de noviembre, es decir, tan solo 5 días después de sus estrenos. Además, Chao Lu Su, Liu Yuning, Esther Yu y Ding Yu Su se han posicionado en los 4 primeros puestos de las listas de personajes. Por otro lado, a fecha 8 de noviembre, la historia de la chica perla lideraba las listas de Netflix Taiwan durante 2 días consecutivos, mientras que Juego de Amor en la Fantasía Oriental se posicionaba en el puesto número 3. Las dos series también están disponibles en la plataforma de streaming Viu en Hong Kong, donde la historia de la chica perla se posicionaba en segundo lugar y Juego de Amor en la Fantasía Oriental en cuarto lugar. Y continuamos con Pai Lu, porque tras haberse confirmado que la actriz sería la protagonista del drama Strange Tales of Tang Palace, también se ha confirmado que será Wang Xin Yue quien dé vida al protagonista. Al parecer, el rodaje de la serie comenzará pronto y por lo que se comenta, se trata de un drama centrado en su protagonista masculino que servirá para que Wang Xin Yue consolide el éxito que obtuvo con The Double. Tras enterarse de esto, los fans de Pai Lu, que ya estaban molestos con el hecho de que la actriz fuera a ser otro drama histórico, se han puesto furiosos porque no les parece bien que vaya a protagonizar una serie en la que vayan a darle prioridad al protagonista masculino. Los internautas chinos han criticado recientemente a Hou Minghao y lo han acusado de ser un inculto. Todo comenzó cuando Hou Minghao visitó un centro de mayores en Tanzania con el equipo del programa de variedades Divas Hit The Road. El actor le entregó un regalo al director diciendo que se trataba de porcelana blanca y azul, un estilo de alfarería muy famoso en China. Sin embargo, los internautas chinos dicen que lo que le entregó fue porcelana de hueso, que al parecer es de origen británico. Dado que Tanzania perteneció al Reino Unido durante décadas antes de ser un país independiente, los internautas chinos han criticado a Hou Minghao por no conocer la diferencia entre los dos tipos de cerámica y por presuntamente insultar al país que estaba visitando. Wang Chiu Ran ha mantenido un perfil bajo tras las críticas recibidas por el drama Fireworks of My Heart. Durante este tiempo, la actriz ha estado rodando algunos proyectos y también ha trabajado en la industria de la moda. Hace unos dos meses, terminó la emisión de La Bella Estaja de Amor, también conocido como Are You The One, un drama que Wang Chiu Ran protagoniza con Chang Wang Yi y que se ha sentado en Douban con una puntuación de 7,7 tras haber obtenido una puntuación inicial de 8. Según los expertos de la industria, el drama solo tuvo una audiencia y unas críticas medias y el retorno de la inversión tampoco fue el esperado. Sin embargo, las opiniones de los espectadores sobre el personaje y la actuación de Wang Chiu Ran fueron bastante positivas, lo que ha llevado de nuevo su carrera a un nivel prometedor y ha hecho que las compañías productoras se interesen en ella para interpretar papeles de mujeres fuertes. Y ahora voy a comentarles una noticia muy curiosa y es que parece ser que Liu Yuning y Ding Yu Su llegaron a Juego de Amor en la Fantasía Oriental y a la Historia de la Chica Perla por casualidad. El protagonista original de la Historia de la Chica Perla iba a ser Chuchu Xiao y el de Juego de Amor en la Fantasía Oriental iba a ser Chen Feiyu, pero ambos actores dejaron los proyectos cuando estaban a punto de comenzar los rodajes por lo que Liu Yuning y Ding Yu Su aceptaron ser los protagonistas de los dramas como un favor para la producción. Y continuamos con Brocade Odyssey porque según se comenta en la industria del entretenimiento chino Jou Ku tiene previsto estrenar el drama de la dinastía Tang protagonizado por Tang Song Yin y Chen Ye Chen a finales de noviembre pero tendremos que esperar para ver si se estrena en esa fecha o no. En noviembre hemos sido testigos de la gran batalla por la audiencia de la Historia de la Chica Perla y Juego de Amor en la Fantasía Oriental y todo apunta a que en diciembre volverá a haber una gran competición por la audiencia en el mundo de los dramas chinos. ¿Por qué les digo esto? Pues porque en diciembre Tencent estrenará el nuevo drama de Dylan Wang Guardians of the Daphane y Jou Ku estrenará el nuevo drama de Yang Yang The Immortal Ascension. Ambos son dramas de alto presupuesto con dos actores protagonistas bastante populares y están basados en novelas conocidas. De momento solo sabemos que Tencent y Jou Ku tienen previsto estrenarlos en diciembre pero tendremos que esperar para conocer las fechas exactas de los estrenos y saber si se emitirán al mismo tiempo o si se emitirán en fechas diferentes. Y seguimos con Kai Ko y Cheryl Yang que han sido noticia recientemente porque se les ha visto en la fiesta de cumpleaños de Delia Sen y es la primera vez que se les ve juntos en años. Este encuentro ha desatado los rumores de una posible reconciliación después de años de tensión entre ellos debido a la cantante Elba Siao. Cheryl Yang y Elba Siao fueron amigas inseparables durante 16 años sin embargo, a pesar de su amistad se decía que tenían personalidades incompatibles. Según se comenta la tensión entre ellas empezó cuando Elba Siao comenzó una relación sentimental con Kai Ko que es bastante más joven que ella porque presuntamente Cheryl Yang había expresado que estaba preocupada por la tendencia de Elba Siao de dejar que las relaciones sentimentales descarrilaran su carrera y la animó a priorizarse a sí misma. Al parecer el consejo de Cheryl Yang no fue bien recibido por Elba Siao y provocó una grieta en su amistad hasta que las dos se distanciaron por completo en 2017. Según se comenta la decisión de Cheryl Yang de firmar con la antigua agencia de Elba Siao también fue un factor que influyó en la ruptura de su amistad aunque ambas lo negaron. En una entrevista reciente en el programa de variedades Ride the Wind 2024 Cheryl Yang habló sobre una amistad que no podía volver a ser como antes a pesar de que había intentado arreglar las cosas lo que llevó a especulaciones de que se refería a su amistad con Elba Siao. Aún así la aparición de Kai Ko y Cheryl Yang juntos en la fiesta de Delia Sen parece indicar que ellos dos han dejado las tensiones atrás. El drama de crimen y suspense Sea Her Again protagonizado por William Chan se estrenará el 20 de noviembre en Tencent y en Netflix. La serie está escrita por Tong Yao Liang y dirigida por K.K. Wong. Combina el suspense con los viajes en el tiempo y supone el regreso de William Chan a un proyecto hongkones tras años centrándose en los dramas chinos. Sea Her Again está producido por Tencent y Apple Hong Kong. Su argumento sigue la historia de un policía de la década de 1990 que se ve envuelto en una serie de acontecimientos misteriosos que lo transportan a 2018. Su vida cambia por completo al darse cuenta de que el mismo asesino en serie responsable de varios casos sin resolver en los 90 vuelve a estar suelto en 2018 por lo que forma equipo con una policía de 2018 a la que interpreta Xia Lio Yasu para buscar las pistas que unen los casos de sus diferentes líneas temporales. Sea Her Again cuenta también con las apariciones especiales de Stephen Fung, Se Kwan Ho y Nikki Chou. Yoku ha lanzado esta semana las imágenes de una sesión de fotos moderna en la que Chao Luzou y Lio Yunin posan desenfadados mientras despliegan todo su encanto y su química para promocionar la historia de la chica perla. ¡Veamos las imágenes! ¡Veamos las imágenes! Yang Zi es una de las actrices más populares de China pero con la fama es inevitable atraer también a haters. El 13 de noviembre los hashtags Yang Zi y Feng Chou Suan y el equipo de Yang Zi ha reunido pruebas estuvieron en las tendencias de búsqueda de Weibo. El abogado de Yang Zi confirmó que se había interpuesto una demanda contra una cuenta de Weibo que estaba escribiendo comentarios difamatorios sobre la actriz. La usuaria de Weibo identificada como arroba mnw barra baja mnw ya había sido culpable de difamación contra la actriz con anterioridad y el tribunal de Pekín le había ordenado poner fin a sus acciones, pagar una indemnización a la actriz por daños y perjuicios y emitir una disculpa formal a Yang Zi. Sin embargo, el abogado de la actriz ha expresado que una nueva publicación de la misma usuaria contiene nuevos comentarios difamatorios contra Yang Zi por lo que su equipo ya ha reunido pruebas para emprender más medidas legales. El asunto se volvió un tema candente en Weibo y también lo hizo la disculpa pública de la usuaria de Weibo que pedía perdón por infringir el derecho al honor de Yang Zi pero seguía diciendo que la actriz había dormido con su exnovio Feng Shuxiang, el director ejecutivo de una revista de moda para asegurarse más portadas en la revista. Los internautas chinos que visitaron la red social de la usuaria comentaron que lo que decía era indignante no solo para Yang Zi sino también para otras actrices que presuntamente han estado involucradas con el exnovio de la usuaria. Y desde luego, la disculpa, que no parecía nada sincera siguió siendo tendencia junto a debates sobre el fallo judicial. El equipo de Yang Zi está listo para emprender más medidas legales y ha señalado la necesidad de que los usuarios de internet respeten los derechos de los demás y se abstengan de mostrar comportamientos perjudiciales y difamatorios. Un paparazzi ha captado recientemente a Chang Yong Long visitando la casa de Guli Nacha lo que ha desatado rumores de que el actor y la actriz podrían estar saliendo. Según un bloguero de cotilleo, Chang Yong Long fue visto entrando al complejo con el que vive Guli Nacha dos noches seguidas guiado por la ayudante de la actriz y se dice que pasó la noche allí y se marchó al día siguiente lo que ha llevado a especulaciones sobre cuál es la relación entre el actor y Guli Nacha. Chang Yong Long y Guli Nacha aparecieron juntos con anterioridad en el programa de telerrealidad Random Tour y sus dulces interacciones no pasaron desapercibidas. Los fans observaron que Chang Yong Long era muy atento con Guli Nacha con detalles como asegurarse de que no tenía frío y de que se sentía cómoda. Aunque Guli Nacha ha recibido muchas críticas por sus relaciones sentimentales en el pasado parece ser que muchos internautas ven con buenos ojos a Chang Yong Long para que sea su pareja dado que el actor tiene una muy buena imagen. Eso hizo que el hashtag todo internet desea lo mejor a Nacha y Yong Long se volviera tendencia. De hecho, también hubo internautas que bromearon diciendo que el reality show es en realidad un programa de citas. Pero como nunca llueve a gusto de todos también hay fans que no están nada contentos con la presunta pareja y han escrito comentarios de desaprobación en las redes sociales del estudio de Guli Nacha. El drama de espionaje Deep Lark se ha estrenado por fin en IG tras 5 años de espera dado que terminó de rodarse en 2019. No había muchas expectativas de que Deep Lark tuviera mucho éxito de hecho, ni siquiera se promocionó su estreno pero lo cierto es que a la serie no le va nada mal. Deep Lark se ha posicionado como lo más visto en televisión en la franja horaria de la tarde con un índice de audiencia de 1,6%. Además, el estreno del drama obtuvo una puntuación de 6.000 en el índice de popularidad de Aichigi. Deep Lark se desarrolla durante la guerra antijaponesa y sigue la historia de Yun Hongsheng, el hijo de un miembro del Partido Comunista llamado Yun Muchi que es asesinado mientras investiga las actividades de un espía japonés que debe ejecutar un plan para ocupar Changsha. Yun Hongsheng, al que interpreta Chen Yi, desconocía la misión de su padre, al que da vida a Wang Yinzong, pero luego persigue al asesino y une fuerzas con la joven patriota Wen Yeming, a la que encarna Jin Ah. Hace poco, el drama Juego de Amor en la Fantasía Oriental o Love Game in Eastern Fantasy alcanzó una puntuación de 30.000 en el índice de popularidad de Tencent. De este modo, la serie se une a otros tres dramas recientes que han superado esa cifra, Perderte para Siempre o Loss You Forever, La Historia de Rosa o The Tale of Rose y La Leyenda de Sheng Li o The Legend of Sheng Li. Además, Esther Yu se ha convertido en la primera actriz nacida posteriormente a 1990 con dramas con una popularidad de más de 10.000 en las tres grandes plataformas de streaming con Amor entre Hada y Demonio o Love Between Fairy and Devil en Aichi Yi, Un Romance del Pequeño Bosque o A Romance of the Little Forest en Jungkook y Juego de Amor en la Fantasía Oriental en Tencent. El día 12 de noviembre, Xiaoyan lanzó en las plataformas musicales chinas la primera parte de su primer álbum en solitario, WM. La primera parte del álbum incluye los temas As o Wild, Anonymous u All the Same y Origin, además de la intro. La segunda parte incluirá tres temas más que se lanzarán en las plataformas digitales el 19 de noviembre y la tercera parte se lanzará el 26 de noviembre con otras tres canciones. El álbum físico no saldrá a la venta hasta que todas las canciones estén disponibles digitalmente. La primera parte de WM está teniendo una muy buena acogida en la plataforma QQ Music donde se ha posicionado entre lo más buscado. El vídeo musical de Wild o Us superó los 2 millones de reservas en la plataforma y obtuvo 80 millones de visualizaciones en 11 horas, lo que lo posicionó en la lista global de vídeos musicales de QQ Music, además de lo más alto de la lista de vídeos musicales de China. Ayer, día 14 de noviembre, el vídeo musical ya había superado 119 millones de visualizaciones en Weibo y la primera parte de WM ya superaba los 2,6 millones de oyentes en QQ Music. Además, Xiao Yang también deleitó a los fans con el vídeo musical de All The Same o Anonymous. Veamos las imágenes de los dos vídeos musicales que ha compartido Xiao Yang. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!